Mi nombre es Víctor Manuel Torres de León, laboro en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral en Panamá. Panamá tiene en el tema de turismo rural una variada oferta en cuanto a este tema. Contamos con diferentes áreas turísticas, especialmente en el área de Cocle, podríamos mencionar el Valle de Antón, que es un área de 36 kilómetros cuadrados de un clima agradable, promedio de 22 grados. Esto genera mucho interés por los turistas nacionales como internacionales de asistir a este sitio. Acá en Panamá tenemos en el valle un paquete de ofertas turísticas que tienen que ver con el senderismo, tienen que ver con el trabajo artesanal que brindan los trabajadores del área, tenemos que ver con comidas gastronómicas de la región también. También tenemos paseos en bicicleta, se dan servicios de hoteles también. Y todo esto constituye un gran desarrollo en la región que lo hemos considerado como parte de lo que podríamos llamar el desarrollo turístico rural sostenible. Además también el número de visitantes se ha incrementado en los últimos años, cada día está en aumento. Y esto lógicamente demuestra que atendiendo con una buena gestión política, una buena gestión ambiental, garantiza de una u otra manera precisamente que se mantenga este estatus de turismo rural sostenible. Con relación a la cooperación sur y sur que viene impulsando la OIT desde hace varios años, consideramos que es una excelente oportunidad para que países que se encuentran en una situación económicamente, diríamos, emergente, puedan intercambiar experiencias que les permitan conocer nuevos modelos de desarrollo y formas de conducirse en este mundo, diríamos que globalizado, podríamos decirlo. Y además se entabla o se realiza de una manera, diríamos, social. O sea, donde los países, diríamos, emergentes en sus economías, participan a nivel de socios con los países económicamente más desarrollados. Esta lógica nos permite a los países de economías emergentes cruzar información, no solamente con los países desarrollados, sino también con los países de economías emergentes, de tal manera que se convierta esto en una especie de cruce múltiple de conocimientos que al final nos va a llevar, por un lado, a no depender tanto de la cooperación tradicional que se da de quien recibe y quien oferta, sino que se trata de un modelo que está demostrando ser efectivo en el sentido de que nos permite solucionar problemas regionales y subregionales emergentes o, diríamos, urgentes, de tal forma de que no tengamos que depender totalmente de la cooperación que se ha dado tradicionalmente por los países en desarrollo. Gracias. Gracias.